¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema y de una pregunta que casi siempre me hacen y es ¿Cómo sé o cómo puedo elegir la mejor e-bike del mercado? Es una pregunta en sí compleja, ya que vamos a ver todo tipo de e-bike y también todo tipo de precios. En sí hoy voy a estar hablando desde lo más común, pues lo importante para mí siempre será ir físicamente a las tiendas a mirar de primera mano cómo se comportan estas bicicletas, preguntar cómo funcionan, ya que al final allá afuera nos vamos a encontrar con 20.000 marcas y nunca vamos a saber cuál es la correcta. Para comenzar en sí vamos a hablar de dos sistemas que yo conozco de las e-bikes. En sí existen dos sistemas, uno es de pedal asistido y el otro es del throttle o del gatillo que también muchas veces viene con pedal asistido. Y a quién me refiero con esto, y es que cuando vamos a buscar una bicicleta nos van a dar esas dos opciones. Tú quieres una bicicleta en la que siempre tengas que pedalear para que te dé el empuje del motor o te gustaría una bicicleta en donde que al igual tienes que pedalear y te dar el empuje pero el día que no quieras pedalear con un botón vas a poder activar el sistema eléctrico y no tendrás que pedalear y simplemente te va a empujar. Esas son las dos opciones en sí particulares que te vas a encontrar en el mercado. Al igual te vas a encontrar con dos estilos de motor. El motor, el que está en el buje, en la manzana de la rueda de atrás y el que se encuentra en el centro, en donde está el pedalier, el bottom bracket de la bicicleta. En sí son dos motores totalmente diferentes. Su estilo y la forma en que se sienta al montar bicicleta va a ser totalmente diferente. Desde ya te digo que los motores que se encuentran en el buje, en la manzana, en la rueda de atrás van a ser mucho más económicos que el motor que se encuentra en el centro de la bicicleta. ¿Por qué es esto? Porque en sí entre comillas es una menor tecnología, su instalación es mucho más fácil. No necesito de un nuevo diseño de marco, en sí su tecnología tiende a ser un poco más simple. En el motor del centro las bicicletas van a ser un poco más costosas pero al final también el pedaleo se va a sentir mucho más natural. Muchas veces va a haber menos ruido que con la llanta trasera y en sí va a traer muchos mejores beneficios y un mayor tiempo de vida a tu bicicleta comparada a la llanta trasera. En sí estas son las dos primeras cosas que yo siempre analizo, el motor y el tipo de empuje, pedaleo asistido o el gatillo. Al igual también nos vamos a encontrar que en su mayoría, si no es que en todas, el gatillo solo existe con el motor atrás. En sí la mayoría que tiene el motor en el centro de la bicicleta van a ser 100% de pedaleo asistido. Al igual otra cosa importante es que como ya lo dije, el motor que está en el centro de la bicicleta se va a sentir muy natural. Cuando tú estás pedaleando, sí vas a ir más rápido pero en sí se va a sentir muy natural. Y al final, con el motor que se encuentra en el buje, en la parte de atrás de la bicicleta, en sí cómo se sienta al montar bicicleta eléctrica es muy diferente porque vas a sentir que alguien te empuja desde atrás. Y al final es lógico porque al final es un motor que está haciendo que la rueda gire más rápido y es como si alguien te empujara atrás. En sí, el sentimiento o la sensación de estas dos bicicletas son muy diferentes y hay mucha gente que prefiere una que otra. Ahora, ya sabiendo estos dos tipos de motores y estilos de pedaleo, también hay dos cosas que yo siempre recomiendo. ¿Qué tipo de ciclista eres tú o en qué circunstancias vas a utilizar estas bicicletas? ¿A qué me refiero con qué tipo de ciclista? Y es que si tú eres una apasionada del ciclismo, llevas toda tu vida montando bicicleta y quieres seguir montando bicicleta, sino que no sé, mi pareja monta mucho más rápido y yo solamente quiero seguir el paso, yo te recomendaría un motor en el centro de la bicicleta. ¿Por qué? Porque en sí es una cosa natural, se siente muy natural el pedaleo, en sí no te vas a dar cuenta que tienes un motor, obviamente vas a ir mucho más rápido y la bicicleta va a ser más pesada, pero en sí sigues haciendo demasiado ejercicio. Ahora, está en la otra parte, la persona que nunca ha hecho ejercicio y de pronto está buscando un método de transporte o quiere comprarse una e-bike porque se ahorra tiempo en vez de estar en el tráfico. Este otro estilo, con la llanta de atrás, el motor en la rueda de atrás, con el gatillo, puede ser más para él, pero también tiene que aclarar que al final no es un pedaleo o no se va a sentir tan natural como el otro. ¿Pero qué tanto le importa a una persona que en sí no monta bicicleta todos los días, sino que simplemente está buscando un sistema de transporte? Al igual, ya conociendo estos motores y el estilo de ciclista que eres tú, también tenemos que analizar en dónde vas a montar bicicleta. ¿En la ciudad? O no sé, es que yo salgo a ciclovía los domingos. En Ciudad de México, en Bogotá, los domingos muchas veces las calles cierran en donde podemos en sí hacer deporte, montar bici, salir a correr, salir a caminar o queremos hacerlo como deporte. No, es que yo todos los domingos salgo a montar 300 kilómetros con mis amigos o vamos a la trocha o vamos a no sé dónde, a la montaña. En sí vamos a encontrar ciertas diferentes categorías de bicicletas en estos aspectos. Vamos a encontrar la bicicleta de ciudad, que muchas veces vamos a encontrarnos que van a ser un poco de pronto económicas, que vamos a encontrar de todos los niveles, pero va a ser una bicicleta híbrida, podría decirse, una bicicleta que, aunque de pronto te puede aceptar terrenos difíciles, en sí en su mayoría van a ser de asfalto. Vamos a encontrar la bicicleta de domingos, de recreación, que de pronto puede llegar a ser un poco más económica porque no estamos buscando mucho. También podría entrar una híbrida o inclusive esas que se doblan, algo muy económico porque la vamos a utilizar solo una vez a la semana y ya podemos encontrar las bicicletas de deporte. En estas bicicletas de deporte nos vamos a encontrar bicicletas eléctricas de ruta, diseñadas para inclusive carreras o bicicletas de montaña, de doble suspensión, las cuales pueden llegar a costar hasta 20 mil dólares y en sí están diseñadas para que el día de mañana que salgamos con nuestros amigos podamos seguir el paso, no haya mucho ruido y se sienta muy natural el pedaleo. Ahora, ya en sí hablando de lo general, de qué estilo bicicleta estoy buscando yo, vamos a hablar de otra cosa muy importante y es que ninguna bicicleta va a ser similar a la otra. Vamos a tener diferentes componentes electrónicos, diferentes tamaños de motor y diferentes tamaños de batería. ¿A qué me refiero con esto? Nos vamos a dar cuenta muchas veces que nos van a decir no, 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 es que esta batería tiene 250 watts. No, esta batería tiene 400, esta batería tiene 750, este motor tiene 50 Nm, este tiene 75. Y en sí nos vamos a preguntar, ¿pero qué es toda esta información? Y es que en sí, no te preocupes, no tienes que saberlo todo, pero entre mayor sea el número, por ejemplo, en el motor de los Nm, va a haber una mayor potencia y te va a hacer de pronto ir mucho más fuerte. ¿A dónde recomiendo esto? De pronto en mountain bike, inclusive si una persona como yo, que pesaba 130 kilos, estaba buscando por una bicicleta eléctrica mountain bike, de pronto yo te voy a mostrar una bicicleta con mayor torque para que pudieras avanzar un poco más fuerte y que no te quedaras colgado en ninguna de las subidas allá afuera. En sí, estas son preguntas que yo recomiendo siempre hacer el día que estás buscando la bicicleta de, ok, ¿qué estoy buscando? Que me dé un range largo, o sea, que pueda montar más de 400 kilómetros antes de que la batería se acabe o que tenga la mayor potencia, el mejor torque para no quedarme colgado en ninguna montaña o que sea la bicicleta más rápida. En sí, tenemos que analizar cuáles de estas opciones estamos buscando ya que vamos a encontrar diferentes tamaños de batería y motores en estas tres diferentes opciones. Digamos, si nos ponemos a analizar, las bicicletas de Giant tienen algo muy interesante, el cual es una batería Power Pack, si no estoy mal que se llama, y es que nos dan un rango de ciclismo o para andar en kilómetros muy grande. Ellos aseguran que en sus bicicletas, obviamente dependiendo del modo en que estés utilizando, puedes llegar a tener hasta 250 kilómetros de rango en algunas bicicletas, otras de 150, y después nos damos cuenta que en otras bicicletas del mercado solo llegan a 60 o 80 kilómetros por hora. Y después nos damos cuenta que en otras opciones del mercado solo llegan a 60 o 80 kilómetros en total hasta que esa batería se acabe. En sí, son aspectos que tenemos que analizar. Muchas veces podemos darnos a la idea que entre la batería sea más grande va a haber un mayor rango, pero también tenemos que analizar el tamaño del motor, ya que si también tenemos un motor muy grande, pues esto puede que nos contrarrestre esto y no tengamos un rango demasiado grande. En sí, lo importante es analizar qué tanto rango necesitas. No, es que yo voy al trabajo de mi casa, el trabajo todos los días y utilizo mi ciclita eléctrica. Ok, ¿y cuánto está? ¿Qué tan lejos está? No, está 20 kilómetros. Ok, yo recomendaría de pronto una bicicleta de 60 kilómetros un rango en total, ya que pues digamos 40, 20 y 20 y por si las moscas, por si pasa algo, tienes ahí esos 20 extra, creo yo que es necesario o por lo menos lo que necesitas. No, pero me gustaría de pronto hacer un rango más grande ya que el domingo de pronto vas a ir a montar con mis amigos. Ok, de pronto busca algo de más de 100 kilómetros entonces. Todo depende en la balanza qué es lo que estás buscando. Al igual, si nos ponemos a hablar, las bicicletas de pedaleo asistido muchas veces tienden a tener un mejor rango, entre comillas, ya que pues estás pedaleando al final y estás ayudando a la bicicleta a empujarse, aunque esto no tiene nada que ver con recargarse, por lo menos yo no conozco ninguna bicicleta eléctrica que se pueda recargar con el pedaleo. No me parece algo loco, creo yo que es algo que va a existir en unos cuantos años, en unos 5 o 10 años, pero por el momento, por lo menos yo, no conozco ninguna bicicleta así. Ahora, si tienes una bicicleta con el gatillo, puede que en sí la batería se acabe mucho más rápido porque en sí no estás pedaleando y la bicicleta tiene que hacer todo el esfuerzo y al final está cargando bastantes kilos con ella, lo cual hace que su batería se consuma más rápido. Y hablando de kilos, nos vamos a encontrar con bicicletas muy pesadas y menos pesadas. Al final tenemos que entender que la bicicleta eléctrica al final va a ser pesada. Tenemos un motor y una batería, lo cual esto nos va a generar demasiado peso en nuestras bicicletas. La mayoría de bicicletas eléctricas van a estar entre las 60 libras, 50 libras. He visto bicicletas de 80, 100 libras, que ya me parece una locura, pero en sí estamos hablando de 25, 20, 30 kilos, el cual es bastante. Y dependiendo del estilo de bicicleta que quieras buscar, también es importante saber su peso. Si estoy buscando una bicicleta de ruta, no quiero que sea tan pesada. Si estoy buscando una bicicleta para los domingos, de verdad no importa qué tan pesada sea, creo yo. Y si estoy buscando una bicicleta para la ciudad, para mi trabajo, pero tengo que alzar mi bicicleta hasta mi trabajo, ok, de pronto voy a buscar una bicicleta más ligera. Y es que ya en el mercado vamos a encontrar todo tipo de bicicletas, el cual va a tener ciertos beneficios y desventajas, dependiendo desde el lado en que lo estamos viendo. Otra diferencia muy grande que también tenemos que encontrar es que hay bicicletas que tienen la opción de sacar la batería de su bicicleta. ¿Y por qué quieres esto? Muchas veces cuando vives en un departamento, estás buscando una batería, la cual puedas cargar en el departamento y dejar en tu cochera, en el estacionamiento, tu bicicleta, simplemente sacar la batería, subirla al departamento y cargarla. Hay otras bicicletas que lastimosamente es imposible sacar su batería y sí o sí tienes que cargar la bicicleta desde la propia bicicleta. No lo sé ustedes, por lo menos yo prefiero que la batería sea extraíble, ya que por lo menos me da la seguridad de que tengo o puedo sacar la batería en cualquier momento y cargarla, pero también hay una desventaja que el día en que instalemos más la batería o no la coloquemos y llega a haber agua en el sistema, hay una mayor opción de que tu sistema se dañe por agua, por un cortocircuito. En cambio, cuando estamos en una bicicleta totalmente sellada, al final no estamos asegurando, entre comillas, que nunca levantar agua, ¿no? Otra cosa también muy importante que me he encontrado allá afuera en el mercado de las bicicletas es primero las tallas. Creo yo que si estoy buscando una bicicleta eléctrica debería ser como cualquier bicicleta normal. Viene primero una talla de rueda y después una talla de marco. Tienen que existir esas dos opciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, ya le hice el review a una bicicleta acá, que no es nada mal, pero muchas veces llega a confundir a las personas, pero lo hice sobre una bicicleta eléctrica que en sí tiene llantas 26 y ya. Su marco va a ser el mismo siempre. Lo que hacen es que colocan un seatpost mucho más grande, una tija mucho más grande, el cual hace que diferentes tallas puedan entrar. Pero en sí, ¿por qué no nos dan la opción de hacer un marco extra chico, pequeño, mediano, largo, extra largo? Creo yo que es más dependiendo de la compañía para ahorrarte o para que él se ahorre dinero, no tanto para nosotros, ya que si lo vemos en Giant, en Trek, en Specialized, ellos sí diseñan bicicletas, las cuales van a tener una talla de marco diferente dependiendo de tu altura. Así que de pronto, si muchas veces tú te sientes incómodo porque sientes que tu bicicleta es muy chica, creo yo que puede haber una mejor opción si buscas una marca correcta que tenga una especificación de medida de marco que se adapte a tu estatura. Y otra cosa muy importante allá afuera es que nos vamos a encontrar, como ya lo dije, todo tipo de marcas. Nos vamos a encontrar que cada día va a salir una nueva marca que va a decir que es el futuro del ciclismo de las bicicletas eléctricas y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que probablemente pueda que tengas un pizapapeles, se podría decir, o una figura en tu casa que nunca vas a utilizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que muchas veces creemos que lo barato al final no es ni tu bicicleta solo por los domingos, para que me van a comprar una bicicleta cara y cometemos el error de comprar una bicicleta barata que nos termina dando un dolor de cabeza más que cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando compramos una bicicleta de marca Specialized Trek, sabemos que viene con una muy buena garantía, una garantía de por vida en su marco, un año, dos, tres años en lo eléctrico, dependiendo de la bicicleta. En sí sabemos que estamos respaldados y más aún, más allá de esta garantía, sabemos que si yo cuido bien mi bicicleta y la utilizo por diez años y llegan a necesitar de una batería en diez años, simplemente llamo a Trek, les digo, oye, necesito una batería y ellos me las van a enviar. En sí, si nos ponemos a analizar con marcas que no son de un buen nombre, que no son de un grande nombre, puede que no ocurra esto. Puede que su garantía sea de un año o inclusive no tenga garantía y el día que se rompa algo nos sea un dolor de cabeza y no podamos encontrar la parte, ya que intentamos contactar la compañía y resulta que la compañía cambió de nombre, vendió toda su empresa. En sí, compramos una bicicleta en el momento que era bastante económica, pero al final terminamos con una bicicleta arrumada en la esquina de nuestra casa, la cual no podemos arreglar porque no encontramos ni una batería, ni un motor, ni partes que podemos arreglar y créeme que al final lo barato sale caro y puede que sea un dolor de cabeza. Probablemente en el momento no, probablemente estés disfrutando tu bicicleta, pero el día que se dañe algo y te va a cambiarle esa parte, puede que no encuentres un cambio de la parte. Así que asegúrate de que la bicicleta que estés comprando tenga componentes. Primero, de pronto que sean universales, vemos que allá afuera hay bastantes marcas que aunque de pronto no son las más grandes del mundo, son conocidas y todo el mundo las compra como Duskit podría decirse, hay otra marca que ahorita se me da el nombre pero les dejo por acá, en sí son marcas que, aunque de pronto no son las más conocidas del mundo, muchas bicicletas genéricas la utilizan, lo cual en sí te da cierta seguridad de que, bueno, pues es una empresa que le está haciendo todas estas cosas a todas estas bicicletas, esperemos que estén acá por los próximos 10 años, pero en sí no hay nada que nos asegure que eso vaya a pasar. Y como ya lo dije, nos vamos a encontrar con todos los presupuestos. He visto bicicletas desde los 500 dólares hasta los 20 mil dólares. En sí, todo depende del estilo de ciclismo que estás haciendo, una económica, puede que venga también con componentes muy económicos, pero también una cara no significa que sea la perfecta. He probado bastantes bicicletas eléctricas y me he dado cuenta que en sí hay ciertas bicicletas eléctricas que llegan a ser caras porque al final hay bicicletas normales, acústicas, que son caras porque vienen con cachima, doble suspensión, de carbono y en sí, había visto bicicletas normales que cuestan 20 mil dólares, pero el sí, muchas veces cuando les colocan el motor, no le colocan el mejor motor del mundo y me he dado cuenta que a veces salgo con una bicicleta y yo digo, ok, pero tú me dices que tiene 75 Nm, pero el torque no lo siento, siento yo que debería ir mucho más rápido y después pruebo otra bicicleta y sí me empuja mucho más. Y acá es otro día yo te invito a primero establecer cuánto quieres pagar. No, es que yo quiero montaña porque me encanta la montaña y todas mis bicicletas son de doble suspensión con cachima, ok, vete por una cara porque eso es lo que vas a creer. ¿Quieres tener un Dior? ¿Quieres tener un XT? ¿Un SLX? ¿Quieres tener algo bueno en tu bicicleta y que aguante? No, es que eso lo utilizo los domingos. Ok, vete por algo económico, pero que sepas que primero estás comprando algo económico, pero bueno, algo que va a durar bastantes años o que si necesitas alguna parte la vas a poder encontrar y que tenga una buena garantía. Si tenemos que encontrar un balance y lo que más recomiendo yo es ir a probar bicicletas eléctricas. ¿A qué me refiero con esto? No, es que mi amigo tiene la Specialized y dice que es muy buena. Ok, ve y pruebas la Specialized, ve y pruebas la Rocky Mountain, ve y pruebas la Santa Cruz y ve y pruebas la Trek para encontrar qué es lo que tú quieres. Puede que tú peses menos que la persona que te mostró la Specialized y necesites menos torque, lo cual al final de pronto puede que también sea una bicicleta más ligera y vayas inclusive más rápido. Siempre vas a encontrar beneficios y desventajas en cada bicicleta pero es importante que analices todas y no solamente te quedes con una sino que vayas probando diferentes en el mercado ya que todo sistema de motores es muy diferente. Que si tú me preguntas cuáles motores son buenos está el motor de TQ que está revolucionando el DJI de los drones que es algo nuevo que acaba de salir está el de Bosch que muchos lo tienen está el de Shimano está el de Yamaha está el de Specialized están bastantes allá afuera que estoy seguro que el día que tú los pruebas cada uno va a tener muy buenos beneficios y al igual ciertas desventajas pero cada uno va a ser muy específico al estilo de ciclismo que tú estás buscando. Y créeme si tú crees que de pronto estás perdiendo el tiempo buscando una bicicleta eléctrica estás totalmente equivocado. La bicicleta eléctrica es el futuro del ciclismo para muchas personas. Como lo dijo hace un buen tiempo una de estas compañías gigantes del ciclismo en el 2026 el 50% de las ventas van a ser en bicicletas eléctricas están es lo cierto. Yo no lo creía hace dos años no vendía ni una bicicleta eléctrica era casi imposible y no te imaginas la cantidad de bicicletas eléctricas que vendía este año. La gente está buscando nuevos sistemas de transporte al igual no tienes que ser una persona extremadamente vieja para comprar una bicicleta gente joven compra bicicleta porque al final quiere mantener el mismo pace mantener la misma velocidad con sus compañeros no hay nada malo al final sigues haciendo ejercicio y en sí para mí desde que la bicicleta eléctrica tenga pedales es una bicicleta perfecta. Cuéntenme ¿están buscando una bicicleta eléctrica? ¿Qué bicicleta eléctrica les ha llamado la atención? Así le podemos hacer un review en este canal. Si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.